Ok, gracias. En México, el consumo de alcohol y tabaco son un problema de salud pública, además de ser consideradas como las principales drogas de inicio. ¿Qué quiere decir esto? Que te abren el camino para utilizar sustancias mucho más serias y adictivas, pero también se asocia a diferentes situaciones negativas. Por ejemplo, problemas físicos tipo cáncer, hipertensión, disfunción eréctil, infartos y obviamente accidentes. Tratar las adicciones requiere de un abordaje multidisciplinario, que incluya la atención de un médico, psicólogo, trabajo social, nutrición, educadores físicos y grupos de apoyo y autoayuda. Tienes que saber que no estás solo. Aquí en el Issste te ofrecemos las clínicas para dejar de fumar. Encontrarás apoyo no solo farmacológico, sino también psicológico. Acude también a los centros de atención primaria en adicciones o grupos de apoyo como alcohólicos anónimos si tienes un problema de adicción. Es importante que lo reconozcas. Es de hombres enfrentar las adicciones y debes de tomar el control de tu vida. Soy el doctor Pepe Bandera, soy hombre y también me cuido.